Este curita moderno la iglesia la ha transformado De pavos las ha llenado con sus sermones soberbio Este curita moderno la iglesia la ha transformado De pavos las ha llenado con sus sermones soberbio Allá viene, allá viene el cura No importa decir la misa no usa sotanas sino camisa Esa que usa la juventud cuando le toca dar el sermón Él usa el término medio raro A Jesucristo lo llama Chiamo, a María la Gemma y José A San Pedro dice Tombo, cuida en la capetucha como es Los sapos toletes de Dios lo llama Chucho y su combo En la mitad de su iglesia él dice revolución La combina con canción de esta llamada protesta En la mitad de su iglesia él usa revolución La combina con canción de esta llamada protesta Ya viene, allá viene el cura No importa decir la misa no usa sotanas sino camisa Esa que usa la juventud cuando le toca dar el sermón Él usa términos medio raro A Jesucristo lo llama Chiamo, a María la Gemma y José A San Pedro dice Tombo, cuida en la capetucha como es Los sapos toletes de Dios lo llama Chucho y su combo Este curita es un pavo de esos llamados modernos A la puerta del infierno envía todo el que sea malo Allá viene, allá viene el cura dispuesto a decir la misa no usa sotanas sino camisa Esa que usa la juventud cuando le toca dar el sermón Él usa términos medio raro, a Jesucristo lo llama Chiamo Se llamaría la Gemma y José A San Pedro dice Tombo, cuida en la capetucha como es Los sapos toletes de Dios lo llama Chucho y su combo Trae innovaciones nuevas pa' decir la misa ahora Acordiones sin guitarra, batería y tumbadora Allá viene, allá viene el cura dispuesto a decir la misa no usa sotanas sino camisa Esa que usa la juventud cuando le toca dar el sermón Él usa términos medio raro, a Jesucristo lo llama Chiamo Se llamaría la Gemma y José A San Pedro dice Tombo, cuida en la capetucha como es Los sapos toletes de Dios lo llama Chucho y su combo